¿Qué tal? En esta ocasión vamos a derivar una función que consta del cociente de dos funciones algebraicas de la siguiente manera y igual a x cúbica menos 27 sobre x menos 3 Siempre que tengamos el cociente de dos funciones nosotros vamos a aplicar una fórmula que nos dice lo siguiente Si yo tengo que y es igual a u sobre v entonces su derivada será igual a v por u' menos u por v' Aquí es importante hacer notar que el denominador siempre empezará en el numerador de nuestra derivada porque si tiene que ver o es importante considerar que cuando escribimos el signo negativo este signo negativo esté multiplicando a la derivada de v La fórmula termina con el cociente de v al cuadrado Entonces esta es la fórmula que vamos a aplicar para poder encontrar la derivada de mi función que está conformada del cociente de dos expresiones algebraicas Una vez establecido esto, nosotros vamos a identificar quien es u y quien es v Entonces vamos a hacer lo siguiente ¿Quién es u? Vamos a decir que es el numerador Entonces será x cúbica menos 27 ¿Y quién es v? v será el denominador de mi función que en este caso es x menos 3 Ya definí quien es u ya definí quien es v y ahora vamos a obtener las correspondientes derivadas Es decir, vamos a decir que u' es igual a 3x cuadrada El 27 ya no se escribe porque la derivada de 27 es 0 Y la derivada de v será igual a 1 Porque la derivada de x es 1 La derivada de 3 es 0 por ser constante Como ya tengo mis cuatro elementos Entonces ya podemos armar, por decirlo de alguna manera nuestra fórmula Entonces tendremos que la derivada de la función y igual a x cúbica menos 27 sobre x menos 3 quedará de la siguiente forma y' es igual Entonces seré v v es x menos 3 que multiplica a la derivada de u' de u, perdón, la derivada de u que sería multiplicar por 3x cuadrada Continuación el signo de menos y ahora sigue escribir u u es x cúbica menos 27 que estará multiplicada por la derivada de v que en este caso es 1 Entonces aquí está escrito está representado y todo está dividido por v cuadrada Como vimos, v es x menos 3 Entonces me quedará x menos 3 al cuadrado Ya está escrita la fórmula que corresponde a la derivada del cociente de una función algebraica Ahora lo que sigue es realizar las operaciones que están indicadas Entonces aquí tendremos que y' es igual Multiplicamos 3x cuadrada por x será 3x cúbica Luego menos por más menos 3 por 3 9x cuadrada Aquí como el 1 está multiplicando este binomio pues al multiplicar 1 por esta misma cantidad nos da la misma cantidad y ahora nada más multiplicaremos el signo menos Entonces sería menos x cúbica más 27 y todo dividido entre x menos 3 elevado al cuadrado Finalmente podemos reducir términos semejantes Entonces aquí tengo 3x cúbica menos 1x cúbica Entonces me queda 2x cúbica menos 9x cuadrada más 27 sobre x menos 3 todo al cuadrado Esta expresión ya es la derivada de la función que tenemos aquí que está representada como el cociente de dos funciones algebraic Aquí en este resultado podríamos intentar aplicar algunos principios básicos de álgebra Tal vez podríamos hacer alguna factorización si fuese posible En este caso lo vamos a considerar que este es el resultado vamos a dejarla así y tendríamos que ver en cada caso cuáles son las posibilidades que se tienen para simplificar En este caso no es tan sencillo y entonces podremos afirmar que la derivada de nuestra función que es un cociente de esta manera queda terminada Gracias Sigue más contenido como este Suscríbete Activa la campanita y no te pierdas las secciones del canal y sobre todo Guapa Profe Saludos